que es muy posible que lo citen a declarar esta misma noche. ¿Cómo dice? Una de mis fuentes en el juzgado asegura que la fiscalía tiene un testigo de última hora que podría darle un giro definitivo a su caso. Aún no sabemos quién es, pero lo están trasladando a dependencias judiciales para que preste declaración en tres horas. He dicho la verdad. En su declaración hay laguna, señor Doria. Y necesito detalles. La verosimilitud se basa en los detalles. Con ellos puedo convencer al mundo de que es inocente. Y le aseguro que puedo hacerlo. Hasta ahora no he perdido ni un solo caso delante de ningún juez. Pero necesito que colabore. La policía ha convertido esto en una celda. Me tienen vigilado a las 24 horas del día. ¿Usted no cree que si tuviera algo más que añadir no lo habría hecho ya, señor Agunda? Van a solicitar su ingreso inmediato en prisión, señor Doria. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Así que le aconsejo que deje de lamentarse y nos pongamos a trabajar.